Aunque el alcalde de Zamora Martín Zamaguey se comprometió a ser transparente y en múltiples ocasiones mencionó que en su administración se transmitiría en vivo las sesiones de Cabildo, al momento no se ha realizado de esta manera. Por lo anterior integrantes de Observatorio Ciudadano hacen un llamado para que el portal de transparencia quede intacto, pues la información que la administración anterior proporcionó en su momento es pública y al día de hoy el portal presenta documentos y archivos que no se pueden descargar. No usan micrófonos, estando ahí en la sala de Cabildo y ustedes lo han visto, hablan muy bajo, no es ni siquiera posible darle seguimiento a esas sesiones y no nos permitieron el uso del internet. Entonces fue muy complicado, se les solicitó que por favor, si no se podía transmitir las sesiones, nos dieran la oportunidad de nosotros estar asistiendo y estarlas pasando por redes sociales, no tiene ningún costo, es nada más voluntad política. Además, la directora del Observatorio Regional, Claudia Verdusco, señaló que durante la sexta sesión de Cabildo se trató el tema de los tabuladores de sueldos de los funcionarios, pero esta se hizo a puerta cerrada, por lo que exigen que haya transparencia. Si nosotros queremos saber cuánto gana el presidente municipal, cuánto se están fijando todos los puestos de los principales servidores públicos y nosotros hacemos la comparación, el caso del doctor José Carlos Lugo, mensualmente él percibía un salario de 101 mil pesos mensuales y eso fue en el 2018. El licenciado Martín Zamaguey comentó en varias ocasiones que se van a reducir esos sueldos, entonces queremos ver cuánto es la reducción, cuánto van a percibir, es una información que además de ser pública debe de contar en el portal de transparencia. De acuerdo a los datos emitidos a través del periódico oficial del Estado de Michoacán, el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2018, publicado el 21 de marzo del 2018, el tabulador de sueldos para los funcionarios del H. Ayuntamiento de Zamora en la administración 2015-2018 dice que el salario del síndico era de 72 mil 497.45 pesos, del secretario técnico, secretario del ayuntamiento, contralor y tesorero era de 51 mil 278.08 pesos y de los regidores de 54 mil 862.18 pesos. Por lo anterior esperan que cumplan la promesa de campaña y hagan la reducción de salarios conveniente. En la cámara Leo Díaz para Meganoticias Zamora informó Fabiola Vázquez.